El Instituto de Defensa Civil e INDECI 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 Desde la ubicación de la carretera hasta las obras de prevención Y esto comienza por la relación entre la carretera y el cerro que tiene al lado El talud debería tener, ¿no es cierto?, por protocolo, por reglamento, por norma técnica Una determinada inclinación, ¿cuánto es? ¿45 grados? De 45 grados, depende de la característica geográfica que exista, 40, 45, 50 Pero hemos podido apreciar que en el tramo de esta carretera, que aún no ha sido culminada En varios tramos lo que dificulta el tránsito vehicular Hace de que la autoridad regional de la zona, con la que fuimos el día sábado Podemos apreciar los problemas que se están presentando por el deslizamiento que hay y referido al pronunciamiento del talud Claro, porque es en 90 grados prácticamente, es decir, acá está la pista Sí, en su mayoría está en cerca de entre 75 y 85 grados Lo que dificulta prácticamente la transitariedad del vehículo Como hay un exceso, ya vemos así, de precipitaciones en esa zona Porque para que se produzcan esos aluviones y esos deslizamientos Ha habido aproximadamente cerca de 36 horas de lluvia Lo que ha hecho de que se produce represamiento en las alturas Como consecuencia de activación de quebradas y traiga esos deslizamientos Y en los otros deslizamientos se puede apreciar cada 150 metros, cada 200 metros El derrumbe prácticamente de piedras Lo que hace la peligrosidad de la transitabilidad de las personas que están dirigiéndose a la zona Por parte de autoridades, por parte de la misma población Ahora, lo que resulta increíble es que, es decir, a la hora de hacer la carretera No se haya tomado en cuenta este factor Ya va a parecer que yo me he prendido, ¿no? Como esta gente de Graña y Montero Pero esta carretera, por ejemplo, entiendo que también la hizo Graña y Montero ¿No es cierto? Ese tramo Bueno, eso de acuerdo a la información que tiene la autoridad regional manifestó eso Pero yo quería llegar para establecer recomendaciones sobre la población Que transita por esas carreteras Y que está ubicada en esas zonas que son escenarios de riesgo O sea, llegar hacia esa zona tiene que ser con mucho cuidado En el sentido de que el tránsito de preferencia sea llevado de día ¿No? O sea, la ayuda Por ejemplo, nosotros llevamos la ayuda con el gobierno regional de Puno Llevamos la ayuda con la alcaldía provincial de Huamanga Y al llegar allá tuvimos que demorar más en el tránsito Por la falta de fluidez, se puede decir así Porque cada 150 o cada 200 metros había Un deslizamiento Un deslizamiento de piedras En otro ya no se podía transitar Hemos tenido que dejar vehículos caminar Para llegar prácticamente a la zona de Tutumbaro Y en Tutumbaro, por este gran aluvión que ha habido La carpeta asfáltica de la zona de Tutumbaro Hacia San Francisco prácticamente ha sido destruida a 200 metros La maquinaria del gobierno regional está siendo trasladada hacia esa zona Para que se pueda continuar con los trabajos O hacer un vado para que la parte afectada no esté aislada Para poder llevar la ayuda correspondiente Ha afectado también las pisigranjas Porque la zona de Tutumbaro Vive particularmente del criadero de truchas en pisigranjas Entonces se está tomando acciones rápidamente Se han hecho vuelos por parte de helicópteros del ejército Para hacer un puente aéreo Y estar llevando bienes de ayuda humanitaria Particularmente alimentos y agua a esa zona Para que no tengan el embate de la naturaleza que se ha producido Asimismo con maquinaria del gobierno regional Se está llevando a cabo la transitabilidad de la zona hasta Tutumbaro Pero estamos nosotros coordinados en el marco del establecimiento De hoy día debe de salir A través de la presidencia del consejo de ministros Estamos presentando la declaratoria del estado de emergencia Hacia esa zona para declarar en emergencia las provincias de Huante y Lamar Y poder llevar por intermedio de todos los sectores del estado La ayuda correspondiente De que por ejemplo en cuestión de albergues Hay 30 casas que han sido totalmente afectadas y destruidas Por lo tanto estamos llevando viviendas temporales El día de mañana ya deben de estar las viviendas temporales instaladas Para poder ayudar a la población que ha sido damnificada y afectada Me pasan de la producción de información sobre que la laguna Patarcocha En Pasco rebasó su nivel y se ha producido también Hay una inundación que ha afectado Si estamos monitoreando ese tipo de actividades Lo que pasa es que está habiendo un inusual incremento de lluvias Particularmente en la selva y la vertiente de la sierra Pero pegada a la selva Entonces porque en la parte de la sierra pegada a la costa Como que no está habiendo mucha cantidad de precipitaciones fluviales Pero nosotros a través de las entidades científicas Estamos monitoreando cada una de las zonas Como muy bien lo ha descrito Son más de 400 distritos Que vienen siendo afectados actualmente Porque el CENEPRET El Centro Nacional de Estimación de Prevención Reducción de Riesgos de Desastres La lista es impresionante 75 distritos en Cajamarca Anca 68 Ayacucho 52 La Libertad 48 Huánuco 40 Huancabelica 37 Cusco 22 Puno 20 Lima 17 Apurima 15 Junín 11 Pasco 9 Que en este momento distritos que están siendo afectados En este momento Sí, lo que ha sucedido Y se puede decir como una crítica constructiva Que nuestro planeamiento territorial Llamamos así Existen gran cantidad de poblaciones De las cuales están siendo afectadas Que viven cerca quebradas Que no deberían estar asentadas No deberían estar asentadas Entonces al estar en la cercanía Por ejemplo en esta quebrada En el centro probado de Calicanto Prácticamente estaba a 10 metros de la quebrada De la quebrada cuando ha venido en esta posición Y ha inundado Prácticamente ha abarcado Toda la zona aledaña Del centro poblado Que estaba ahí Afectando Como dije Ustedes han reportado esto ¿No es cierto? Como conclusión A la hora de hacer siempre Los balances De estos hechos Que se producen todos los años Hay dos circunstancias Que se repiten Primero El asentamiento de gente En lugares donde no deberían vivir Porque están poniendo en riesgo su vida ¿No es cierto? Y el otro lado El criterio Con el que se está haciendo Nuestro sistema carretero O sea No puede ser que todas puentes Que no tengan la altura O no tengan las características O las carreteras Donde el Badén No tenga la inclinación Que debería tener Porque al final El constructor ¿Qué le importa? Él gana su plata Construye Se llevará al próximo Porque el hueco Se ha llevado en algunas zonas La carretera enterita ¿No? Sí, 200 metros Prácticamente se ha llevado De la zona de Tutumbaro Y en el tramo De la carretera Aquí en San Francisco Entre Calicanto Y Tutumbaro Hay aproximadamente Cerca de 10 deslizamientos Fuera Increíble Bueno, entonces Como tú construyes Regresarás Pues el próximo año A construir otra vez ¿No? Bueno, con respecto a tu Que determina prácticamente Los escenarios de riesgo A nivel nacional Como muy bien lo has nombrado Es el Centro Nacional De Prevención de Riesgo De Desastres Y lo ha hecho Ha hecho un trabajo En el cual Ha determinado Cuáles son los escenarios De riesgo Que van a afectar De manera directa A la población Directamente Y estima también La cantidad de afectados Y danificados Que puede haber Como consecuencia de ello Eso se traslada A la autoridad regional A la autoridad provincial Y a la autoridad local Por lo tanto Son ellos Los que tienen La competencia De realizar Las obras de prevención Nicolás Ahorita Ya no estamos En obras de prevención No, ya ahorita Ahorita estamos Ahorita hay que atender La emergencia Ahorita estamos en la respuesta En la rehabilitación De la emergencia Lo que nos preocupa ahorita Es actuar de manera rápida De acuerdo a las disposiciones Dadas por el señor presidente Y el señor premier Actuar de manera rápida Para ayudar a nuestra población Y llevar a cabo Lo más rápidamente posible El proceso de rehabilitación Ahora, en general El tema de San Juan del Urigancho ¿Cuándo va a poder regresar La gente a sus hogares En primer lugar? Mire, ahí hay dos zonas De trabajo Dos frentes de trabajo El primer frente de trabajo Es sobre la zona afectada Que son aproximadamente Dos hectáreas Y nosotros hemos cumplido Rigurosamente En el marco De la autoridad de emergencia Los procesos Y lo voy a explicar rápidamente ¿No? Pero hemos cumplido Así minuciosamente Primeramente Conjuntamente con CEDAPAL Hemos extraído Las aguas hervidas De la zona Nos demoró Dos días Al término de esos dos días Con miembros De nuestras fuerzas armadas Ejército Este tipo de acciones Llamemos así Hemos procedido Con apoyo del Ministerio de Salud Que es su trabajo Y su competencia Hacer la desinfección Y la fumigación De las viviendas Paralelamente a hecho Se ha coordinado Por intermedio De SINEMIN Y por intermedio De la plataforma De defensa civil Con ENEL Que la empresa Que debe de restituir El servicio De fluido eléctrico Hasta el momento Está en un 50% Entonces Todos esos procesos Que estamos llevando a cabo Y el siguiente Ya es una limpieza Más industrial Digamos así A cargo del CEDAPAL Que ha contratado A terceros Una empresa Que está haciendo Un monitoreo Y una acción De manera directa De tal manera De que no exista Ningún tipo De contaminación Dentro de la vivienda Porque ahí por ejemplo Hay el riesgo Con los que tienen cisternas En sus casas Exactamente No, ese es un trabajo CEDAPAL Cuando hablo de hacer La limpieza interna Ha ingresado CEDAPAL Ha extraído el agua De los pozos De las cisternas De la mayoría De las viviendas Y se ha llevado a cabo Una desinfección De los pozos O sea Este no es un trabajo De defensa civil De un sector Es un trabajo De manera conjunta En el marco De la declaratoria de emergencia Porque este y es un Una por disposición Del señor presidente Y el marco legal Se está actuando En todos los sectores O sea Es un problema nacional Que se está hablando Sobre la primera área Con respecto A la segunda área Yo este Me permitiría De que las preguntas Referentes A lo que ha ocasionado Técnicamente Y a lo que Claro Y el servicio Que se va a rehabilitar Este a cargo De la entidad competente Que se da Según lo que ha manifestado El señor ministro de defensa En coordinación Con el señor ministro De vivienda Y con CEDAPAL Este Indica que en el transcurso De esta semana A no más tardar Hasta el día miércoles Deben de estar restablecidos Los servicios de agua No se puede restablecer El servicio de agua Mientras no se soluciona El problema del alcantarillado Porque Agua Sueltas el agua Se inunda el desagüe El desagüe está colapsado Entonces se vuelve a inundar todo Vas a malograr todo el trabajo Que se ha llevado a cabo No, el problema es que Hay que encomendarse a Dios Yo preferiría encomendarme Al Colegio de Ingenieros ¿No? Porque No se sabe En cuantos otros puntos Puede estar ocurriendo Lo mismo que ya ocurrió En la estación Pirámide del Sol Claro El señor presidente Ha delegado Y lo ha manifestado Públicamente De que Ha delegado Esa responsabilidad En un trabajo Que está llevando a cabo El Colegio de Ingenieros Perú Para determinar Cuáles son las consecuencias En otros Qué sectores puede haber Pero son las entidades Competentes técnicas Lo que tienen que decir Cuál es su La verdad es que es un reto Para nuestros ingenieros ¿Cómo van a hacer? Porque lo más probable Que tenga que ocurrir Es mover ese tubo Porque no debería estar ahí Porque se ha ocurrido Una vez puede ocurrir más Sin que esto signifique Dejar a la gente No sé cómo la van a hacer Porque para eso son ingenieros Sí Digo, ¿no? Para tener respuestas Yo también soy ingeniero civil Entonces yo creo que Van a encontrar una salida rápida Y oportuna Para proteger a nuestra población Muchas gracias Al general Jorge Chávez De INDESI Por estar con nosotros Gracias por ver el video